De Boedo a País, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnik. La Columna de José Mushnik, pero en esta ocasión liderada desde Colombia, ahí grabada por nuestra querida Romina Funes, que va a presentarla así. Tenemos dos poetas hoy, y un poco el tema es el primero de mayo, pero desde el lado de la poesía. No, 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 así lo hablamos, que no fuera explícito. Exactamente, así que a ver qué dice Romina, vamos. Muy buenos días, Picone, buenos días, Fede. Buenos días, José Mushnik. ¿Dónde andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo va París? ¿Ya estás mejor? ¿Cómo andan en Argentina? Que me estoy haciendo una especie de loco paréntesis en esta gira poética, porque sigo en Colombia, estoy en este momento en Santa Marta, disfrutando de compartir poesía, de escuchar poetas regionales. Bueno, hoy vamos a tener sorpresas. Invité y me acaba de mandar unos audios una poeta, Samaria, bellísima, Monique Facuse. Y yo voy a leer a un amigo, un gran amigo que extraño mucho y que casualmente me envió su libro, Heredades. Se llama Jorge García Prieto. Es un poeta cubano. Y voy con este primer poema, si les parece bien. Encima del implante hay demasiado quinto mundo. Uno está pobre de aparatos. Un parche de isla en cada hueso, el esternón bloqueado en las dos puntas, y los viejos aún vivos sobre el colchón nupcial. Cuando ambos se mueran, dejaremos el catre. La herencia es esa cama, las manchas sin nacer. Muchachos, ya se exilió hasta el chivo. ¿Lo han visto masticar la mejor hierba, la hierba de estación? Si lo ven, lo saludan desde mi destemplanza. Le dicen que mastique, que no se me atragante, que pronto tendré cama, donde reír decrépito. Que estoy mejor que nunca, que estudié algo tremendo, pero perdí los dientes. Bueno, sigo leyendo un par de poemas más de Jorge García Prieto, de este libro, Heredades, que ganó el premio de los hermanos Loinás en el 2022. Jorge García Prieto, el flaco. Si lo escucharan recitar, ojalá algún día me mande él sus audios para que vean la joyita de su poesía. Este poema se llama Treinta personas en la fila. Intento adivinar si despertaron prestos a devorar el pan de sus difuntos. Salgo de mí para adentrarme en todos. Han venido a comprar la muerte propia. Es un juego de roles morir desde esta fila. Ahí estaba. Romina, desde Colombia, nos trae a Jorge García Prieto, poeta nacido en La Habana en 1979. Poeta y promotor cultural también. Me gusta el título del libro. Heredades. Y los poemas se llaman así. El primero, ahí ya lo dijo, pero en medio se disimula, parece que ya empieza el poema, que ya empieza. Encima del implante hay demasiado quinto mundo. Ese es el título del primer problema. El segundo poema, Treinta personas en la fila, que lo dijo recién Romina. Y ahora viene el tercero, cuyo título es Madre, Uy, corta la gota del vinagre con el índice y lo escurre. Ahí lo va a decir mejor Romina. Dale, dale. Madre corta la gota del vinagre con el índice y lo escurre. Madre, se exprime el dedo como si fuese una frazada. Gota biliar, gota que rueda pomo adentro y logra ondas. Madre, ahorra el agua hasta incendiarse. Madre, tus uñas, tus ejes, la placenta regitiva. ¿Por qué le ahorras su línea al horizonte? ¿Qué ecuación te subyuga? Madre, ahorra los dientes aromáticos del ajo, las olímpicas rodajas de cebolla, los fósforos, todo lo que una caja encierre. Y así se gasta, como la luz del fósforo, como el polvo de orégano que deja caer en breve polen. Bueno, esos son los tres poemas de Jorge García Prieto, poeta cubano que nos leyó Romina Funes. Y ahora va a presentar desde Colombia a una poetisa nacida en Santa Marta. Pero vamos a ver qué nos cuente ella. Bueno, les había adelantado que tenía una sorpresa. Son unos poemas de Monique Facuse, una poeta de Santa Marta en Colombia, que están grabados en su propia voz. Espero que les gusten. Y bueno, luego ya me despido abrazándoles en este día tan especial a nosotres, trabajadores de la palabra, en mi caso la palabra poética, siempre como un acto de paz y en defensa de nuestro cuerpo territorio. Y la añoranza de lo que en el feminismo comunitario llamamos el buen vivir, que no es más que tener tiempo para amar, para reír, crear y hacer comunidad sin que nos violenten. Nos vemos el martes que viene. Un abrazo fuerte. aflicción. Me afligen mis hermanos, mis semejantes. A veces me cuesta mirarlos a la cara, darles los buenos días. Para aquel que no distingue de esas formalidades, igual le da la lluvia puntual de abril o un columpio mecido por el viento, ese que costal al hombro lleva descalzo su porvenir, al amparo del sol o la frazada de la noche. Me afligen mis hermanos, mis semejantes. A veces me cuesta mirarlos de frente, dirigirme a ellos, cuando otros solo voltean para darles la espalda. Una ciudad. Ciudad en llamas o en ruinas es lo mismo. Rostro desfigurado del hombre, no hay lluvia suficiente para este cielo de acogida. Evoco la terraza de la infancia, su mecedor de brazos abiertos, el patio de la calle, el aire límpido de la libertad. Ciudad carente de ayer, ¿por qué me dejaste? En cada basura hay un hermano. Tapas tu boca para no tragar la ropa vieja del hambre. Zombies en las aceras de la noche, donde dormir mejor. Espabila. Afuera llueve siempre en voz baja, porque no hay voces, sino aullidos y corazones rotos. No hay luz para tanta oscuridad. Ciudad desecha de ayer, que me dueles tanto. Bueno, esa era la voz de Monique Facuse, nacida en Santa Marta, pero es descendiente de abuelos palestinos. Ah, mirá. Interesante también. Sí, interesante, y dos imágenes que me quedaron grabadas muy fuerte, que parecía que estaba hablando de Buenos Aires, ¿no? Tal cual. Porque la gran cantidad de gente, nosotros mañana vamos a celebrar el Día del Trabajador, el Día de los Trabajadores, es un día de lucha siempre, pero uno piensa en los que no llegan a la categoría de trabajadores, y que muchas veces la gente le da vuelta la cara. Lo decía mucho mejor en el poema. Y la otra imagen del poeta... García Prieto. García Prieto. Jorge. ...jugando con todas herramientas o cosas útiles de la gente común. Los fósforos. Digo, me quedó muy grabado eso, por eso digo, esto sirva como homenaje, y le agradecemos nuevamente el trabajo que hace. Esto no es tan sencillo de hacer, y más cuando uno está en viaje y yendo de un lugar al otro. A Romina Funes el esfuerzo de mantener este espacio de crónicas poéticas de sismos. Pero bueno, lo de Romina Funes tenemos que agradecerlo. Está siempre presente los martes, esté donde esté ella en el mundo. Por eso, gracias Romina. Buen día del trabajador, la trabajadora, para vos también mañana, y a todos tus amigos poetas.